hola mis queridos amigos sean bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy acabo de terminar esta pintura que un suscriptor me pidió david este es tu vídeo espero que te guste pero antes voy a mandar algunos saludos quiero mandar un saludo a fernanda gallegos y a ángela gallegos a lauti silva a dead court a rosa negy a ese free fire a valeria puentes a fabio ángulo a jose garcía a valentina arenas a cristian suñiga a edu quix guaira a jesús mendieta a dark fire a dander mateo a flow music mix a zora xx y a bel para bel y también quiero darles las gracias amigos porque ya somos 30 mil suscriptores espero que con su apoyo lleguemos a ser 50 mil si quieren que los salude en el siguiente vídeo díganmelo en los comentarios amigos el día de hoy tuve la suerte de rescatar a este pequeño colibrí ya que está lastimado me parece que de una ala le estoy dando agua con azúcar con una jeringa miren sus plumas como metalizadas una vez que se recupere que ya lo voy a liberar por lo mientras va a estar aquí en esta cajita voy a comenzar pintando con el color turquesa con un poco de azul claro color blanco con una bolsa voy a dar la textura retocó con un poco de azul claro esta parte con el color blanco ahora pinto con el color turquesa con un poco de riqueza con azul claro la parte hasta arriba con un poco de azul holandes voy a poner algunas estrellas como ya saben nos echamos pintura en la uña y salpicamos en esta parte pinto con un poco de color marfil voy a ponerle una montaña ya coloque mi molde comienzo pintando con el color negro con azul metálico con azul metálico y blanco esta técnica amigos se me acaba de ocurrir nos ponemos un pedacito de bolsa en el dedo y ya damos este efecto bueno vamos a darle un poquito más de efecto agarro pintura blanca con un pedacito de papel y como pueden observar amigos va quedando mejor tomo un poquito de pintura azul y voy a hacer lo mismo así que quedó bien esta montaña amigos aprendimos una nueva técnica con un pedacito de bolsa damos este efecto y después con un pedacito de papel y nos quedarán unas montañas muy bonitas aquí voy a pintar con el color blanco y un poco de azul metálico y voy a hacer unas montañas igual con un pedacito de bolsa y voy a hacer lo mismo voy a darle más efecto con un pedacito de papel listo amigos ahora pinto con un pedacito de papel ahora pinto con el color blanco y en esta parte voy a ponerle unos árboles con ayuda de mi pincel pinto con el verde en esta parte con un poco de color amarillo con mi esponja voy a hacer las hojas de los árboles eché pintura naranja y amarilla recuerden que debemos de pintar con esta parte eché un poco de pintura naranja y negra y color durazno para que me dé este tono un tono café listo amigos pues ahí están los primeros árboles ahora vamos a hacer estos puse color rojo amarillo y blanco miren los combino y y ¡Gracias! 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 Amigos, aquí tapé la luna, se perdió el efecto que me había quedado. Así que voy a volver a hacer una aquí, en esta parte. Pinto con el color blanco. Aquí, como pueden observar, le puse un granero. Esto lo hice con mi pincel, fue muy fácil de hacer. Fue una pintura sencilla, pero a la vez muy bonita. Por último, voy a echarle aerosol transparente. Quedó terminado, amigos. Amigo David, espero que te haya gustado este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!